La semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chula. ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Bien, continuando con la explicación de los chicos de semáteres de segundo año de bachillerato. Mi asistente, vamos a explicar el literal que tiene que ver con el numeral 1, el 2.4, sucesiones geométricas, suma parcial, parte 2. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. ¿Verdad mi asistente? ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Ahora, determina cuántos términos. Bueno, cuando me dice determina cuántos términos, mi asistente, quieren que encontremos el valor de n. Oh my god, very good, como decía mi abuelito. Entonces, tenemos que encontrar el valor de n que sería la incógnita, mi asistente. ¿Qué te parece? Deben sumarse de cada sucesión. Bueno, la que nosotros tenemos acá, que en este momento nos estamos dando cuenta que nos está dando el término general. Ah, o sea que nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que no hay que perder de vista de que el término general de una sucesión geométrica se obtiene de la siguiente manera. Que nosotros digamos, a su n va a ser igual a a su 1 por r a la n menos 1. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa que según lo que tenemos acá y acá, y comparamos. A su 1, ¿quién es? Es 2 tercios. ¿Qué te parece si lo identificamos? Bueno, a su 1 es 2 tercios. Y r, ¿quién es? Bueno, tenemos acá n menos 1, que aquí lo tenemos. Ah, entonces r sería menos 3. ¿Qué te parece, mi asistente? Y como r es menos 3 y es diferente de 1. Bueno, entonces, vamos a determinar lo que es, en este caso, cuántos términos deben de sumarse de cada sucesión para obtener el resultado indicado según lo que nosotros tenemos acá, que su suma parcial es menos 364 tercios. Ah, y los otros lo vamos a determinar, ¿cómo? Utilizando lo que es la siguiente fórmula, mi asistente. ¿Qué te parece? Bueno, a que nosotros vengamos y digamos, s sub n va a ser igual a a su 1 paréntesis r a la n menos 1 entre que r menos 1 y cerramos paréntesis. No hay que perderte vista, chicos, de que como la razón es diferente de 1, entonces vamos a comparar. A ver lo que es esta formulita. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, y si me dice de que su suma parcial es, bueno, según lo que tenemos acá, de en vez de s sub n vamos a poner a este chico. Pongámoslo, mi asistente, ¿qué te parece? Antes que se nos vaya la piscucha, como decía mi abuelito por ahí, pongámoslo. Luego, este va a ser igual a que nosotros digamos a su 1, ¿quién es? Bueno, ya lo tenemos identificado acá, que sería 2 tercios. Abrimos paréntesis, mi asistente, r, que sería la razón, que aquí lo tenemos ya identificado, que es menos 3. Como lo tenemos elevado a la n, ¿qué te parece si lo dejamos así, mi asistente, a la n? Ahí lo tenemos. Bueno, menos 1 entre r, que ya sabemos que es menos 3, menos 1. Y cerramos el paréntesis. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, este chico está multiplicando a toda la expresión que tenemos acá como paréntesis. Entonces, va a pasar a dividir a este chico. Entonces, decimos, menos 364 tercios entre 2 tercios. Dijimos que este está multiplicando, va a pasar a dividir, que aquí lo tenemos, mi asistente. Luego, igual, y vamos a colocar lo que tenemos acá. ¿Qué te parece que decimos, entonces, a que nosotros digamos, veamos, tenemos acá menos 3 a la n menos 1 entre y menos 3 menos 1. Eso va a ser igual a menos 4. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Bueno, multiplicación de extremos y medio. Y hay que tener presente primeramente la ley de los signos, mi asistente. Bueno, menos entre más da menos. Y 364 por 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues, eso va a ser igual a... 1092. Repito, multiplicación de extremos y medio. Menos entre más da menos. Digimos más porque aquí se sobreentiende que es positivo, ¿verdad, mi asistente? Repito, menos entre más da menos. Y 364 por 3 es 1092. Luego, entre y medio. 2 por 3 es 6. Igual. Ahora, colocamos a este chico que tenemos como... Numerador, mi asistente. ¿Qué te parece? Ah, pero, ¿qué te parece si lo volvemos a copiar? Y luego nos vamos a echar el siguiente piquetazo. Este está dividiendo. Pasa a multiplicar. Entonces, me quedaría menos 1092 sexto. Lo vamos a multiplicar por... Dijimos que este está dividiendo. Pasa a multiplicar. Lo vamos a dejar así en paréntesis. Igual. Y aquí me quedaría entonces menos 3. Cerramos paréntesis. O mejor dicho, lo dejamos en paréntesis. A la N menos 1. Ahora. Luego nos vamos a dar cuenta, mi asistente, según lo que nosotros tenemos ahí. Nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Decimos, menos por menos da más. Me va a quedar positivo. Y 1092 lo vamos a multiplicar por 4. Y eso va a ser igual a... 4368. ¿Qué? Sexto. Igual. Vamos por parte, mi asistente. No, hombre. Nosotros vamos por parte. Esa es la característica de este canal. Que no nos comemos ningún paso. ¿Qué te parece? Bueno, dijimos, menos por menos da más. Me queda positivo. Y 1092 por 4. 4368 entre 6. Luego, tenemos que efectuar esa división, mi asistente. ¿Qué te parece? Y al efectuar esta división, me da 728. Igual. Menos 3. Será un paréntesis. A la N menos 1. Ahora, este chico lo vamos a pasar al miembro izquierdo. Y pasaría con signo cambiado. Entonces, tenemos 728. Este está negativo. Pasaría positivo. Y me quedaría... Acá mi asistente, ¿cómo? A que nosotros digamos... ¿Qué te parece si nos hacemos un poquitito a la derecha? Ahí lo tenemos. Teniendo cuidado que no nos vayamos a salir del guacal. Como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Entonces, decimos 728 más 1 es 729. Igual. Y menos 3. A la N. Ahora, vamos a descomponer por sus factores primos a ese chico, mi asistente. Que está chuladita. ¿Qué te parece? Y nos vamos a dar cuenta de que 729 que tiene. Ah, tiene tercera. 243. ¿Todavía tiene tercera, mi asistente? Claro, por supuesto que sería 81. ¿Y todavía tendrá tercera, ese chico? Sí, hombre, mi asistente. El 27. Tercera, 9. Tercera, 3. Tercera, 1. Ay, nos vamos a dar cuenta. Veamos cuánto 3 tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, my God. Tenemos 6, 3. Eso significa que es lo mismo a que nosotros digamos 3 a la sexta. Este exponente me está indicando que el 3 lo tenemos 6 veces. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí lo trae. Ahora. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Bueno, pues aquí tenemos 729 igual a menos 3 a la N. Entonces, tenemos que decir nosotros de que en este caso, ¿cuánto tiene que valer N? Ah, nos vamos a dar cuenta entonces que N tiene que ser igual a qué. N tiene que ser igual a 6, según lo que tenemos como exponente. ¿Por qué razón? Porque si nosotros decimos 729 igual a menos 3 a la N y de vez de N vamos a poner 6. Y decimos nosotros menos 3, 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veamos. Tenemos menos por menos da más, más por menos da menos, por menos da más, por menos da menos y por menos da más. Me quedaría positivo, mi asistente. Y luego 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 me va a dar 729. Por esa razón, N tiene que ser igual a 6. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues eso significa que para ir aterrizando, como decía mi abuelito, por ahí, la respuesta la vamos a poner como, bueno, a que nosotros digamos de que hay que sumar. Ahí lo tenemos, 6 términos. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Desde el día de hoy, buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chao.